Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta semana la conocida como hormona del crecimiento ha sido protagonista en las Cortes. Cada año la Junta costea unos 40 tratamientos, pero deja sin financiar otros 40. Es un comité de bioética quien decide, pero las familias que no lo consiguen están recurriendo a los tribunales. Ahondamos en este debate, pero antes titulares, como siempre. 166.000 castellanos y leoneses residen fuera de la comunidad, más de 100 en América. Hablamos con algunas de sus colectividades. Ellos serán protagonistas en la celebración del Estatuto de Autonomía. El PSOE pide la comparecencia en las Cortes del Ministro de Energía y del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear para explicar la posible reapertura de Garoña. En nuestros rincones les mostramos la maravillosa ciudad de Salamanca desde lo alto de su clerecía. Lo hacemos de la mano del Procurador del PP, Salvador Cruz. Ibertegui e Iturgaiz. La obra de estos dos frailes dominicos inunda de espiritualidad el hall del Parlamento Regional. La pueden visitar hasta el próximo 20 de abril. Se marcharon con la esperanza de regresar algún día a su tierra, donde nacieron. La guerra civil, la pobreza o la dictadura obligaron a miles de españoles a buscarse la vida en otros países. Actualmente 160.000 castellanos y leoneses residen fuera de la comunidad, el 60% en América. Muchos vuelven de vez en cuando a recorrer las calles donde pasaron gran parte de su niñez. Ellos son este año los merecedores de la Medalla de Oro de las Cortes. Nací en Sabero, Riaño y salí de España hace más de 60 años. Crecí y me acunaron cuatro abuelos castellano-leoneses, de Zamora y de León. Nieta de Zamoranos y de Salmantinos. Hijo de padres españoles, oriundos de la provincia de León. Son algunos de los más de 166.000 castellanos. y leoneses que viven fuera de nuestro país. Como ellos, entre 1880 y 1960, cuatro millones y medio de españoles subieron a estos barcos y emigraron a América. 350.000 eran de Castilla y León. Eligieron Argentina, Cuba o México como destinos prioritarios. En estos países, en sus calles y con sus gentes, han construido toda una vida, han formado una familia y han creado una red de amigos. Pero desde la distancia nunca se olvidan de su tierra de origen. Castilla y León es la raíz. Es el lugar al que queremos volver siempre, a recorrer las calles del pueblo de los abuelos, a reconocer sus lugares. Es la mesa enorme y todos alrededor, respetando, como he dicho, a nuestros mayores. Que nos dejó una cultura, una religión y una enseñanza muy sagrada para mí. El amor a esa tierra, que tanto hijos y nietos hemos tratado de volver, recorrerla y sentirla como que ahí habíamos nacido. No en vano, muchos consiguen regresar para visitar sus pueblos de origen, para visitar a los familiares que quedaron atrás, porque los recuerdos están muy presentes. Toda mi infancia la pasé en el pueblo, en Barroco Pardo, rodeado de tíos y de primos, que como era mi llegado de Argentina, realmente siempre me llevaban a todas las tareas que se hacían en el pueblo. Siete de cada diez de estos emigrantes que un día metieron en una maleta todas sus posesiones, dejaron atrás León, Zamora y Salamanca, las tres provincias que más habitantes tienen repartidos por el continente americano. Y la partida nunca fue fácil. Dejar la tierra fue tremendo, porque ha sido una herida abierta que no se cierra jamás. Son los emigrantes que llevan orgullosos la bandera de la comunidad por todo el mundo, ellos y sus descendientes. La mayoría, seis de cada diez, residen Latinoamérica. Como país de acogida destaca Argentina, donde han construido su hogar más de 52.000 castellanos y leoneses. Otros 8.000 hacen su día a día en Cuba. México y Brasil registran cada uno más de 7.000 emigrantes de nuestra comunidad. Y Venezuela acoge a cerca de 5.000. Las familias de los niños que padecen déficit de la hormona del crecimiento y que crecen mucho más despacio de lo normal denuncian que la Consejería de Sanidad se niega, en muchos casos, a financiar su tratamiento. Esta semana el Partido Socialista se ha hecho eco de esta queja y la ha llevado a las Cortes. Acusan a la Junta de no prescribir este tratamiento porque es demasiado caro, pero el Gobierno niega criterios economicistas. Se conoce como la hormona del crecimiento aquella que permite que crezcamos a un ritmo normal. En los últimos cinco años se ha diagnosticado déficit de esta hormona a casi 400 niños en la comunidad. Su tratamiento en principio es sencillo, pero conseguir que la administración lo apruebe no es un camino fácil. La última decisión no será la del médico, sino la de un comité asesor compuesto por diferentes expertos. Porque tiene efectos secundarios, porque tiene reacciones adversas y eso supone una responsabilidad importante para la administración. Y es precisamente la existencia de este comité lo que suscita las críticas de padres e instituciones como el Defensor del Pueblo o el Procurador del Común. Los médicos tienen que ser libres para poder prescribir esta hormona del crecimiento sin tener tanta burocracia y tantas cortapisas. Y ahora también de los partidos políticos de la oposición que acusan a la administración de no costear el medicamento a pacientes que sí lo necesitan. Las familias se han visto obligadas a algunas de ellas, o la mayor parte de ellas, las que han podido a costear directamente dicho tratamiento, tratamiento que cuesta por término medio ya les digo 30.000 euros. La consecuencia de esta problemática ha llevado a los tribunales a la Junta en decenas de ocasiones. El juez en todas esas sentencias le ha dado la razón a las familias que han conseguido la devolución económica del costoso tratamiento. Todas las sentencias al final acaban diciendo eso, que hay que respetar el criterio del médico asistencial. La libertad de prescripción de un facultativo está por encima de lo que pueda, en este caso, hacer un comité asesor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería la idea? Pues nos de acuerdo a todas las comunidades autónomas, esto, elevar el ministerio e intentar elevar el rango normativo de este tipo de decisiones del comité asesor. De los 374 casos tratados desde 2012, en más de la mitad, el comité asesor ha denegado el tratamiento a los pacientes. Son numerosos los efectos adversos y en algunos casos excesivamente graves como para que se prescriba con demasiada facilidad. La oposición y las familias creen que es por criterios económicos. Hay efectos secundarios adversos que yo no digo que no los haya, pero yo le quiero decir que por medio, quien prescribe, son los facultativos de la sanidad pública. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos, no conozco ni uno que no tenga. Es decir, que los medicamentos lo que hay que poner en una balanza es el riesgo-beneficio. Como efectivamente es un medicamento caro, se inventaron el consejo asesor. Algo que desde la Junta niegan rotundamente. Ni mucho menos es una cuestión de, porque entonces ahí podríamos entrar en otros medicamentos muchísimo más caros, como son los oncológicos, como son los destinados a las leucemias, como son los destinados a un montón de enfermedades, en donde los criterios economicistas no dan lugar. La Comisión de Sanidad ha aprobado esta semana que el suministro de la hormona del crecimiento y los criterios que aplica el Comité Asesor se debatan en pleno. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se diagnostica un cáncer hasta que comienza el tratamiento? Todavía no hay un registro específico de ello y a petición de Ciudadanos el Partido Popular se ha comprometido a que se haga. Se empezará con los tumores de cáncer de mama y después con el resto. Es uno de los asuntos que se ha debatido esta semana en las Cortes. La familia de un menor recibió 13 euros tras una semana de hospitalización fuera de su provincia. La impresión es que es un planteamiento miserable. Ese hecho motivó que Izquierda Unida presentará una iniciativa en la Comisión de Sanidad. Para que se cubran íntegramente los gastos derivados de los traslados sanitarios. Con el apoyo de toda la oposición. Que el gasto ocasionado a los pacientes sea cero. Que esto no debería de costarle nada al paciente. Algo que no se puede hacer de inmediato, dice el PP, que proponía... Que vayan en la dirección de cubrir los gastos derivados de estos traslados sanitarios. Un texto que no convenció al proponente porque, dice, se quedaba en meras intenciones. Es la única proposición que se ha aprobado en la Comisión de Sanidad de esta semana. Instarán a la Junta a crear un índice de demora oncológica. Una herramienta para conocer el tiempo que pasa desde la primera consulta hasta el inicio del tratamiento del cáncer de mama. Empezarán por este tumor, pero se extenderá a los 10 más comunes en toda la comunidad. En los centros educativos de Castilla y León se impartirán charlas sobre prevención de riesgos laborales. Y se celebrará el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Concienciar a la población futura trabajadora y concienciar de la eliminación en el mayor número posible de esos agentes de trabajo. Todos los grupos están de acuerdo también en seguir formando a la comunidad educativa en reanimación cardiopulmonar básica y primeros auxilios. Por el camino se quedaron dos propuestas de Podemos en la misma Comisión de Educación. Para reducir al mínimo el horario de la asignatura de religión e ir limitando los conciertos educativos. Esta semana además se ha abierto el plazo para presentar enmiendas a los mapas de ordenación del territorio. Los que van a garantizar los servicios públicos en el medio rural. El plazo termina el 15 de marzo. Y otra proposición de ley la que ha presentado Ciudadanos para reformar la ley electoral amplía el plazo para presentar enmiendas. Podemos ya tiene una propuesta alternativa. El portavoz del Partido Popular en las Cortes explicaba a los responsables de la formación en Burgos que la ordenación territorial está a punto de cerrarse. Antes del 30 de junio, cuando acaba el periodo de sesiones, deberán aprobarse los mapas con las unidades de servicio y gobierno. Juan José Santvitorio aseguraba que de no ser así el medio rural quedaría abocado a la desaparición. ¿Qué significa el inicio probablemente de la Castilla y León del siglo XXI? Con esto lo que vamos a hacer fundamentalmente es garantizar por ley la prestación de los servicios públicos, especialmente en el medio rural. El Grupo Socialista ha pedido las comparecencias del ministro de Energía, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y la consejera de Economía y Hacienda para explicar la posible reapertura de Garoña y presentarán una proposición no de ley. Defienden que la decisión que tome el gobierno central afectará más allá del entorno de la central. Una vez que se den estas autorizaciones, las compañías eléctricas, en este caso las propietarias, tendrían la oportunidad de pedir indemnizaciones si después esa decisión no se cumple. Podemos registraba una enmienda de totalidad a la proposición de ley de reforma de la Ley Electoral de Ciudadanos. Proponen que los procuradores no puedan ser, además, senadores o alcaldes de municipios de más de 10.000 habitantes y quieren sustituir la ley DON por el sistema JARE que beneficia a los grupos minoritarios. El Partido Popular pasaría a tener 34 escaños, el Partido Socialista 23, Podemos 12, Ciudadanos 10, Izquierda Unida 3, UPL 1 y una agrupación electoral de Valladolid tendría también un escaño. La tasa de reposición de funcionarios públicos, o más bien la necesidad de eliminar esa tasa, se ha colado también en el debate político esta semana. El Pleno decidirá sobre esto después de que la proposición no de ley presentada por Podemos haya derivado en un empate. Las Cortes apoyan un pacto de Estado por la regeneración y calidad democrática, esto es, para que se limiten los mandatos a presidente del Gobierno a ocho años, se reduzcan las campañas electorales y sus gastos o se supriman los indultos en casos de corrupción. La propuesta era de Ciudadanos, apoyada por PP y PSOE. Podemos se abstenía, como Izquierda Unida, y con duro reproches. Ustedes están apoyando al Partido Popular aquí en Castilla y León, que todavía cuenta entre sus filas con personas que están ahora antes imputadas, ahora investigadas. Le puedo asegurar que cuando haya algún miembro de esos gobiernos, sea del Partido Popular o del Socialista o del Sun Sun Corda, que desde luego no haga lo que tiene que hacer y no cumpla con la ley, lo vamos a denunciar siempre. Llegará a pleno la propuesta del PSOE para modificar la Ley de Montes de Castilla y León, de modo que la Junta no puede cambiar excepcionalmente el uso de los terrenos forestales afectados por incendios. Las leyes están para cumplirlas. La normativa autonómica no puede contravenir a la legislación de carácter básico. El PP tampoco es partidario de trasladar ahora a los pequeños municipios los consorcios de transporte metropolitano que funcionan en las ciudades grandes. Cree que hay que esperar a la nueva Ley de Transporte de Viajeros por Carretera que se está tramitando. El Pleno de la Cámara tendrá que decidir sobre dos propuestas de Podemos para incluir en la oferta de empleo público de 2017 las plazas cubiertas por interinos y equiparar sus condiciones laborales a las de los funcionarios. Tenemos una tasa de interinidad del 21% en el ámbito educativo. De entre los problemas más graves que tenemos en la actualidad en la comunidad, sin duda alguna, una de las causas de que la gente se esté yendo. Y esta discriminación que practica la Consejería de Educación sobre los profesores interinos, pues afecta gravemente al alumnado. El Grupo Popular recordaba que Castilla y León ya pidió en la última conferencia de presidentes eliminar la tasa de reposición para los servicios esenciales, pero que mientras tanto hay que ajustarse a ella. Que claro, ustedes tampoco pretenderán que el Gobierno del Partido Popular en Castilla y León pues vaya a vulnerar la normativa básica que existe en estos momentos, sacando la oferta de empleo público y convocando plazas. Y animaba a Podemos a que apoye en el Congreso la aprobación de los presupuestos generales del Estado, indispensables para sacar la oferta de empleo público. Tiene 43 años, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y ha sido concejal, teniente alcalde, senador y ahora procurador por el Partido Popular en las Cortes. Salvador Cruz nos muestra sus rincones favoritos de Salamanca desde la impresionante clerecía de la capital charra. Estamos en Salamanca, ciudad patrimonio de la humanidad, ciudad de cultura, que hoy de la mano de Salvador Cruz García, procurador de las Cortes de Castilla y León, ejercerá de anfitrión para una visita turística a la que quedan invitados todos los espectadores de Castilla y León Televisión. Estamos en Salamanca, en la clerecía y en la Universidad Pontisicia. Estamos visitando un conjunto monumental sin igual en una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que nos va a permitir contemplar una imagen de Salamanca distinta a la habitual al subir a las tres de la crecía y poder contemplar los cuatro puntos cardinales de la ciudad con su monumentalidad. Para mí este lugar tiene un significado especial por cuestiones personales. En primer lugar porque en esta iglesia me casé, se bautizó mi hija y porque una parte de este proyecto que se abrió al público en el año 2012 vino motivado por el trabajo conjunto en mi época de concejal con el entonces párroco de la crecía que permitió con la labor conjunta el abrir un espacio de una potencialidad turística muy importante al conjunto de la ciudadanía que ha conseguido en este último año 75.000 visitas. Estamos ante la fachada de la Universidad de Salamanca, la joya del pilateresco, una maravilla además recientemente restaurada ante la conmemoración de los 800 años de historia de la Universidad. Yo quiero recordar una frase de un amuno que decía que le preocupaba que solo se buscase la rana y no se fijase en el resto de la fachada y es una realidad porque todos los turistas cuando vienen a Salamanca quieren encontrar en este caso la rana de la Universidad de Salamanca y el astronauta de la catedral. Estudié en la Universidad de Salamanca la titulación de Derecho y por esta calle pasaba prácticamente a diario y además porque era muy habitual que los estudiantes de Derecho estudiásemos en la Biblioteca Santa María de Los Ángeles que era una de las pocas bibliotecas que en época de examen se abría a las 24 horas del día. Estamos en la catedral nueva de Salamanca ante la imagen de Nuestra Señora de la Piedad una imagen de un enorme valor escultórico obra de un escultor vallisoletano de Nava del Rey Luis Salvador Carmona la imagen que procesiona la madrugada del Viernes Santo y en la que yo pertenezco y tengo el honor de poder sacarla por la calle de la ciudad de Salamanca. La catedral nueva yo creo que es una joya magnífica yo animo a visitarla por resaltar yo creo ese gótico tardío esa monumentalidad y sobre todo el hecho diferencial que tiene Salamanca de tener dos catedrales. culminamos esta visita a Salamanca en la pieza fundamental del patrimonio de Salamanca su plaza mayor y a la que desde aquí aprovecho la oportunidad que se nos brinda para invitar a todos los ciudadanos de Castilla y León y a todos aquellos que nos están viendo a que visiten Salamanca en una ciudad abierta, hospitalaria y además conjuga perfectamente el paso de la historia con el desarrollo hacia el futuro. y conocemos ahora los dos últimos proyectos ganadores de la primera beca artística que otorga la Fundación Villalar Castilla y León recuerden que son 12.000 euros para desarrollar el trabajo a lo largo de un año una beca que ha descubierto a algunos de los futuros mejores artistas de la comunidad frenar la despoblación es uno de los grandes retos de la comunidad ver algunos pueblos vacíos ya invita a la reflexión pero esta artista quiere crear una imagen mucho más desoladora se sitúan unas siluetas de fieltro que están hechas a escala natural y esas siluetas negras de fieltro pues es la sombra de alguien que no está las comarcas de Curueño en León y Gredos en Ávila verán las sombras de los que se fueron sobre las paredes de las casas vacías en Zamora el proyecto ganador también habla de los habitantes de Castilla y León pero no de la cantidad sino de su relación con el entorno son conceptos que ya vengo trabajando en proyectos anteriores que es un poco pues la naturaleza, el hombre, la relación con el entorno la transformación, en este caso del paisaje el proyecto se compone de fotografía, fotoscultura e instalación creará un total de 15 obras en las que el artista quiere invitar a reflexionar sobre la acción del hombre en la naturaleza y hoy nos despedimos con la obra de dos grandes artistas contemporáneos españoles muy relacionados con Castilla y León los dominicos Domingo Iturgaiz y Miguel Iribertegui hasta el próximo 20 de abril el Hall de las Cortes recoge la muestra Bellezas Habitables, la obra escultórica y artística de estos dos frailes dominicos ya fallecidos con ella nos vamos, volvemos a vernos el próximo jueves a las 9 y media adiós Lucha leonesa, un pendón, un capítulo de dominicos y hasta un grupo de rock con pantalones de campana es la obra de Miguel Iribertegui es decir, es un hombre que conoce muy bien la personalidad de cada grupo las dimensiones en las que se mueve y se envuelve un hombre del siglo XX con espíritu renacentista como Domingo Iturgaiz, cuya obra disfrutamos a escasos centímetros tesela a tesela construye universos clásicos, abstractos, cinéticos esta obra se llama Faza al viento con ruejos de piedra, como él como mosaiquista desarrolla una imagen de una persona que está contra el viento en su obra el canto de río cobra vida también un simple azulejo de baño y juntos construyen las bellezas habitables en la muestra además vemos sus vidrieras más destacadas como es el caso de la Virgen del Camino en León o como son también los que podemos encontrar en el monasterio de Caleruega los dos autores eran dominicos y usaban el bronce o la piedra para algo más que nos siguen enseñando a predicar de otra forma allá donde la palabra no llega en el diálogo con la cultura y también a través de la fachada de las Cortes donde se quieren conmemorar los 800 años de la fundación de la Orden de los Dominicos y también a través de las Cortes y también a través de las Cortes